A otros lo dulce. ¿Qué me queda mejor? ¿Este por fin? ¿O este por fin? Algunos se inclinan por la decoración. Celebrándolo, miren lo que estamos haciendo. O el movimiento. Definitivamente los gustos son infinitos. Ser cocineros es lo más maravilloso de este mundo. Y en el Bloque Utilísima complacemos a todos. ¿Quién eres tú? Salud para ustedes, chicos. Bloque Utilísima. Tres horas de tus programas favoritos. Todos los días, por Mundo Fox. 100 latinos dicen. 100 latinos en los estados, cuatro respuestas. Tú sigue, tú sigue, sí. Y uno siempre te sorprende. ¿Cuántos días tuvo un curso de verano? 180. ¿Qué dijo? 180 días del curso de verano. Orlandés. ¿Qué dijo? Orlandés. ¿Qué saltenango? Dilo tres meses sin tartamudear. ¿Qué saltenango? ¿Qué saltenango? ¿Qué saltenango? 100 latinos dijeron. Lunes a viernes. En el mundo Fox. Alicia, yo lo único que quiero es estar contigo. No, 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 no. Presenta. ¿Por qué no se olvida de las maripositas en la panza y... No, no, no. ...derece su camino? María de la Ida Puerta es la mariposa. Lo siento, Alicia. Los cargos que se te imputan no son escaseables. Y con ella no hay medias tintas. Ya cumplí todas mis deudas con la justicia. No puede ser. Es ahora o nunca. La mariposa de lunes a viernes. Solo en el mundo Fox. Mundo Fox. Pasamos la vida buscando nuestra alma gemela. Como solemos llamar de nuestra... Para lograr un gran cambio en nuestras vidas... ...a la gente le encanta a los verdades. Si tú eres una perdedora en nuestra vida... Quizá lo que necesitamos... Si te apuestas a que tu hermana va a jugar... ...vestida de negro, con los tíos de la joven... ...y sin pareja. Es una buena meta. Tengo 275 días para bajar de peso, renovar mi almario... ...y encontrar un novia. Ciega a cintas. De lunes a viernes. En Mundo Fox. Mundo Cine. Nuestro estilo. Nuestras pasiones. Nuestro idioma. Aprenda a bailar y te voy a agarrar la mina que queda ahí. Películas que dicen lo que somos... ...al resto del mundo. Mundo Cine. Mundo Cine. Estás viendo... Cien latinos dijeron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.